Ese día, Maximilian no entienda que es más valiosa la bondad de tu corazón que lo que hayas hecho antes. Espero que se hace. Porque no me gustaría que me rechazar. Yo diario le voy a pedir a la morenita que te acepte. Que lo que hiciste no fue por maldad ni por tu propia voluntad. Mi nieto y mi familia tienen que entender que tienes un alma pura. Y es el rostro de hombre. Más bueno, ángel es usted. Que llegó a mi vida para enseñarme la bondad de camino correcto. Ven. Mira, después de hablar con Charito, me encontré esta rosa a los pies de la Virgen. Y mírala, sigue intacta desde aquel día. En cuanto la tuve en mis manos, supe que hacía lo correcto al ayudarla. Tal vez, Amoel. Pero yo no sé si pueda vivir sabiendo esta verdad. Charito ya estuvo con otros hombres. Te repito que no fue por maldad. En cambio, Vanessa, te engañó con tu mejor amigo sabiendo que lo hacía mal. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de perdonar a Charito o no. Pero tome en cuenta que a pesar de que se vendía, su alma siguió pura. Y tú mismo has vivido su bondad. Piensa, piénsalo, Maximiliano. Si no la quieres perdonar, siquiera dale la oportunidad de explicarse. Nunca me imaginé que en este lugar iba a cambiar mi vida al conocer a doña Catita. Max. Mi abuela ya me explicó cómo fue que te vendías a los hombres. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me atreví por miedo que ya no me quisieras. Mi abuela me dijo que los hombres como tú no aceptan a las mujeres. Que se venden. La verdad no es fácil de aceptar. Pero también entiendo que no estabas consciente de lo que hacías. Mi abuela nunca me dijo que eso fuera malo. Yo creí creciendo que era verdad. Yo estaba convencida de eso hasta que conocí a doña Catita. Fue ella quien me enseñó la diferencia entre lo bueno y lo malo. Mira, te pido que ya no pienses en el pasado y que nos demos una oportunidad. La verdad no es fácil de aceptar. La verdad no es fácil de aceptar. 's ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero si ahora sí sacaste rete poquito. Con esto no me puedes mantener, oye. Oye, abuelo, usted quiere dinero como si fuéramos ricos. Pues no lo somos, porque perdí todo lo que tenía cuando quemaste mi casa por andar jugando con velas. Además, es tu obligación mantenerme, porque tu mamacita se murió cuando tú naciste. Ya lo sé, a cada rato me lo dice. ¿Pero qué quiere que haga si no hay clientela? Debiste esperarte un poco más. De segurito más noche te caían otros clientes. Yo no me quise arriesgar. Sí, mire nomás cómo me dejó el último que se puso de pesado. ¿Pero quién fue para irle a partir su mandarina en gajos? ¿Qué te hizo? Ay, ya ni vale la pena, abuela. Ya sé quién es y no me voy a volver con él. Ah, bueno. Mira, hijita, y ya por hoy descansa, ¿eh? Ya mañana será otro día. Esa idea ya me está gustando. Qué me late que siempre sí voy a querer que mi nieta esté cerca de su príncipe. Y nos brindemos por el dichoso Maximiliano. ¡Salud! 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 ¡Oh, Maxi! ¡Posenta! Y así fue como conocí a tu abuelo. Pero no entiendo por qué quieres que te lo esté contando a cada rato. Porque es una historia muy bonita, abuela. Además, Charito no la conocía. Eso sí. Y Maxi tiene razón. Es una historia muy bonita. Su esposo luchó por usted hasta que la hizo su esposa. Ay, es como las telenovelas. ¡Buenas tardes, familia! Hola, hija. Hola, madre. Qué bueno que viniste a comer. Hoy, yo tuve oportunidad y quise pasar tiempo con ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. Ella es mi amiga, Charito, de la que tanto te he hablado. Ah, me da gusto conocerte. Hasta tu abuelita. Los hombres como tu mentado Maximiliano no le gusta que las mujeres se venden a otros hombres. En cuanto lo sepan, tu castillo de cristal se va a romper en mil pedacitos. Soy secretaria. Ay, pues, a ver, ¿cuándo puedes clasificar las cartas que me escribía mi amado? Ay, tu padre, que paz descanse. Escribía muy bonito. Claro que sí. Lo haría con mucho gusto. Ah, pues, supuesto, pero te voy a pagar, ¿eh? Ay, no, no es necesario. Yo así voy a conocer más de su historia de amor. Lo dicho. Eres una muchacha buena. Por eso tienes un rostro de ángel. Perdón que se me haya hecho tarde, pero le tuve que hacer un mandado a mi abuela. No te preocupes, mi abuela entiende que tengas cosas que hacer. Bueno, voy a buscarla a su cuarto para empezar a clasificar las cartas. Antes de que te vayas, quisiera hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre ti. De lo hermosa que eres. Pero sobre todo de lo que despiertas. Maxi, yo no creo que... Tengo que decírtelo. Tienes que saber que te amo. Y por eso quisiera que entre tú y yo hubiera más que una amistad. No, Maximiliano, no está bien. Tú y yo somos muy diferentes. Pronto vas a ser abogado y alguien importante. No me importa que seas secretaria. Lo que me interesa es lo que hay en tu corazón. Eres alguien buena, Charito. Alguien a quien amo con todo mi corazón. Lo mejor es que sigamos como amigos. Y discúlpame con doña Catita, hoy no me puedo quedar. Nos vemos mañana. Charito. Pero si serás mensa, chamaca. ¿Cómo le dices que no, Maximiliano? Me muero por ser su novia. ¿Por qué me vuelvo a besar? Pero no me puedo quitar de la cabeza lo que usted me dijo. ¿Qué va a pasar cuando sepa que me vuelve a los hombres? Te digo que no estás usando la cabeza, niña. Tu príncipe no tiene por qué enterarse. Con que te quedes calladita es más que suficiente. Por eso sería mentirle. Y ya lo hice una vez y no me siento bien por eso. Le dije que soy secretaria, ¿no es verdad? Pues si Maximiliano te creyó, déjalo. Para él eres una buena muchacha y no tienes por qué decir otra cosa. Mira, deja las cosas como están y le acepta ser su novia y ya. Me dijo Leonor que querías verme. Sí, Maximiliano. Tengo que decirte que de verdad estoy arrepentida de haberte engañado. Sé que no hay nada que lo justifique, pero quiero pedirte otra oportunidad para demostrarte que de verdad te amo. No, Vanessa, tú no me amas. Si de verdad lo hicieras, no me hubieras puesto el cuerno con Toni. Lo mejor es que sigamos cada quien por su lado. No me aceptas porque hay otra mujer, ¿verdad? No tengo por qué contestarte. Lo que yo haga con mi vida ya es asunto mío, ¿sí? Con permiso, tengo cosas que hacer. Lo que sospecha es verdad, señorita. Yo vi que el joven Maximiliano se estaba besando con otra. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Es una trepadora. Yo ahorita me cambio para irme a la cantina de don Anselmo. No es necesario que lo hagas, ya no vas a trabajar ahí. No me diga que voy a regresar a las calles. Tampoco. Ya no te vas a vender con ningún hombre. ¿Y eso? ¿Cómo le voy a pagar lo que le debo? Pues ya cuando hayas conquistado a tu galán, me irás dando lo que me debes. Pero si tanto te preocupa que se sepa a qué te dedicas, pues es mejor que lo dejes de hacer. En serio que no lo entiendo. Desde que yo tenía 11 años trabajo de eso, pero pues ya no quiere que lo haga. Porque tu enamorado puede ser un buen negocio. Y si te tiene tranquila que dejes las calles, pues las vas a dejar. Doña Catita, ahora sí nos la aplicó. Mira que decir que fuéramos todos al parque, pero ya no quiso y nos mandó a nosotros. La verdad lo hizo porque yo se lo pedí. ¿Y eso por qué? Porque no voy a dejar de insistir hasta que acepte ser mi novia. De verdad te quiero, Charito. Eres una chava súper linda. Y solo sé que te amo. Esta vez no voy a aceptar un no como respuesta, así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí, quiero andar contigo. Señorita Vanessa, qué gusto verla. Pase, pase, por favor. Ya sabe que siempre será bien recibida en esta casa. Gracias, Leonor. Solo pase a saludar. ¿Y tú quién eres? Soy Charito, la novia de Maxi. No sé cómo Maximiliano tuvo tan mal gusto para cambiarme por alguien tan insignificante. Eres una covente. No sé qué te vio Maximiliano. Hay algo que tú no tienes. Yo que yo sí tengo un buen corazón. Yo que realmente yo sí lo amo. Ah, y que yo sería incapaz de traicionarlo con su mejor amigo. Te aseguro que te vas a arrepentir de hablarme así. Voy a saber cuál es tu talón de Aquiles y te veo muy mal. Oye, tú no eres nadie para venir a amenazar aquí a mi casa. Fíjate, ya me caías mal cuando eras la novia de mi nieto. Pero ahora me caes bien gorda. Así que... Vente de mi casa. Ya la escuchaste. Como que se está apestando el aire. Así que lárgate. Si te vienen, ponen en su lugar esa alzada. Pues, ¿qué se está creyendo? Yo sé que está ardida porque ya ahora yo ando con Maximiliano. Pero pues, sí, sí, es el problema. Y haces bien en defender a tu hombre. Está bien forrado de lana. Abuela, usted siempre es fijada en el dinero. Pues, ¿en qué más me voy a fijar? A mí lo que me interesa es la vida que nos puede dar tu galán. Pues, váyase olvidando de eso porque yo no le voy a pedir un peso a Maximiliano para usted. Pues, a lo mejor tú no se lo pides, pero yo sí. No te saqué de trabajar para nada. Así que ya deja de decir burradas y ponte a cenar. Buenas tardes. No sé cómo tienes la poca vergüenza de seguir viniendo a esta casa después de quien eres. Y mejor ni empieces que ya sabes que conmigo no te topas con pared. Ya te crees mucho porque el joven Maximiliano se fijó en ti. Pero no por eso dejas de ser lo que eres. No soy genial. Sé muy bien a lo que te dedicas. ¿O ya se te olvidó que yo te vi el primer día que pusiste un pie aquí? Eres una prostitita. Y si sigues viniendo a esta casa, ten por seguro que voy a decir toda la verdad. Renuévate. Nuevo jabón corporal líquido nosotras. Con colágeno, extractos de frutos rojos y flor de cerezo. Renueva, hidrate y tonifica la piel. Para nosotras, nosotras. Estamos viendo La Rosa de Guadalupe. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que necesito tanto. Un buen hombre tendrá que tomar un mal camino. Suéltala, ¿no? No me quiero oír de ti nunca. Y llegar a ser quien nunca quiso ser. Si el mariachi estuviera muerto, esto no hubiera pasado. Estoy en eso, jefe. El mariachi. Gran lanzamiento. Hoy, 10 de la noche por RCN. Llegó Hit Litro para acompañar el almuerzo en familia y al mejor precio. La caja de siempre, ahora más grande, con un sabor para cada día de la semana. Hit es delicioso porque tiene fruta y les encanta a todos. Y ahora, por la mitad de precio, a solo 2,500 pesos. Sí, Hit Litro por solo 2,500 pesos. Dolor de oído. Dolor de garganta. Fiebre. Sí, fiebre. ¿Vacunas? Tiento nuevo. Algún día, alguien podrá inventarse un traductor de llanto. Por ahora, creamos una solución para aliviar su dolor y fiebre y la forma de darle justo lo que necesita. Nuevo acetaminofén, Genfar Kids, dolor y fiebre, cero más. Cuidarlo a él no es lo mismo que cuidarte a ti. Genfar Kids, una línea especial para los que tanto quieres. Qué bien se siente que te cuiden. Genfar. Permítame los papeles. Los papeles los tengo por aquí. Muy gracioso, muy gracioso. Permítame la ceguera inmediatamente. Claro, como es el gusto. Esa sí la tengo. Aquí. Mire, va a ser el vehículo inmediatamente le voy a poner un comparentes. Ando bien para tanto. Cuidado. Hágame favorito. Estamos poniendo bien. Usted está intentándose borrar a mí. Está intentándose borrar encima. Solamente quiero ofrecerle un chequecito, ya sabe por qué. No, 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 qué de rato. Es muy bueno. Usted debe estar en Colombia Ríe. Colombia Ríe, estreno 9 de enero, 8 de la noche, por RCN. Desaparezcase. Hola, Don Pedro. Hola, Vecinito. Mi mamá le manda a decir que necesito una bolsa de Fab. Claro, Vecinito, cuéntele a su mamá que con Fab ahorra, porque Fab bajó sus precios. Ahora encuentra Fab 450 gramos en tu tienda más cercana por tan solo 3,600 pesos. Fab, no hay nada como el mejor. Con el paso del tiempo aprendí que lo más importante es lo que llevamos por dentro. Las arruguitas son parte de la vida. Para mí son mis logros, son mis victorias. Lo que hoy soy como mujer y como ser humano. Las arruguitas son algo natural, pero podemos prevenirlas cuidando nuestra piel. Cicatricure evoluciona con su nueva crema anti-edad que te ayuda a revertir los signos del paso del tiempo. Presentamos su exclusiva fórmula con el innovador Biopepti Regen y con más de 10 ingredientes de origen natural. Aplica Cicatricure crema en escote, cuello y cara para hidratar intensamente tu piel por 24 horas y estimular la regeneración natural de colágeno. A los dos meses de uso constante luce tu piel dos años más joven. A mí me encanta verme natural y ¿sabes cómo prevengo las arruguitas? Cuido, hidrato mi piel en la mañana y en la noche con Cicatricure. Con la nueva Cicatricure crema anti-edad revierte los signos del paso del tiempo. Todo lo hago por amor. Me voy a partir, mira, ¿qué le pasó? Mira, al dinero. ¿Carlos? ¡Que te muevas, hombre! De pronto lo llamaron por una emergencia y ya. Esto lo hago por mi mamá. La luz de mis ojos hoy a las 8 en su recta final. Ahora Diana te trae un aceite único. El nuevo aceite Diana. Ya no tenemos que picar. El nuevo aceite Diana tiene un toque de sabor a ajo y cebolla. Es libre de colesterol y grasas trans. Sí, tiene omega 6 y 9. Es perfecto para que lo que prepares te quede delicioso. Diana, con amor todo sabe mejor. Claudia Bahamón, la flor del Huila, nos trae otra historia naturalmente con arroz flor Huila. Ana tiene una naturalidad única. Por eso para ella donde come uno comen dos o tres o medio barrio. Alimenta tu naturalidad todos los días con flor Huila. Naturalmente, el arroz de los colombianos. Sigue el sistema de relajación de goicoechea con aceites. Con un masaje circular aplica goicoechea desde el tobillo hacia el muslo. Aplica también en las partes posteriores e internas de las piernas. Nuevas goicoechea con aceite de carité y con aceite de almendras. Hidratan tus piernas hasta por 24 horas y disminuye la sensación de pesadez. Nuevas cremas goicoechea con aceites. ¿Cómo se les pudo ocurrir que nosotros le demos dinero a esta mujer? ¿Tú sigues enamorada de ella? Vimos a la mestiza esa. A la tal Pola. Vas a romper nuestra conformidad. Si no, yo tengo que buscar la forma de sacar a esa mujer de nuestro camino para que no vaya a dañar nuestro matrimonio. La Pola, hoy, después de los reyes, en su recta final. Acompaña tus comidas con el sabor único de colombiana. La nuestra. En esta Navidad, haz que su belleza brille. Regala Pons. Y por compras de productos Pons, recibe gratis exclusivas joyas con cristales de Swarovski. En esta Navidad, Regala Pons. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad y cuando se trata de mi salud, elijo Dólex. Es rápido y efectivo contra el dolor. En cápsula líquida o tableta, lo importante para mí es que sea Dólex. Yo elijo calidad, elijo Dólex. Estamos viendo La Rosa de Guadalupe. Buenas noches. Bienvenidos a Las de Diamantes. Él quería llegar a los escenarios y lo recibió una prisión. Esta es tu bienvenida, Mati Matilde. Él quería los aplausos del público. Muchas gracias. Y lo recibieron unida. La serenata apenas comienza. El mariachi gran lanzamiento hoy diez de la noche por RCN.